Asador de Carlos Restaurante, el verdadero pollo 100% al carbón en Gualaseo, que le atenderemos como usted se lo merece, en un ambiente especial. Ofrecemos pollo entero, medios, cuartos, pollo con papas, además los especiales del día, platos a la careta, hamburguesas, sanduche de pollo, chaulafán, arroz con camarones. También ofrecemos asados al carbón, churrasco y mucho más. Asador de Carlos Restaurante, el verdadero pollo 100% al carbón. Estamos ubicados en Gualaseo, Azuay, Avenida Jaime Rondós y Cañar y Sesquina, para servicio domicilio llamar al teléfono 2256-860-0989-3599-96. Asador de Carlos Restaurante, el verdadero pollo 100% al carbón. Asador de Carlos Restaurante, el verdadero pollo 100% al carbón.